Juan, muchas gracias por esta entrevista A ustedes Aquí en Puebla Oye, platícanos de mi marido eso se hace De tu personaje En esta puesta en escena Bueno, es una comedia divertidísima Es una comedia donde Todo nace de la relación de dos amigos Que salen de fiesta permanentemente Su amigo es psiquiatra Yo soy arquitecto Y mi amigo me dedica a mi mujer Para tenerla siempre medio adormilada Porque llegamos muy tarde en la noche Después de estar de juerga Y después de estar de fiesta Y a partir de eso Se empieza a desarrollar la historia Donde mi mujer sale Se levanta de dormir bastante adormilada Agarra a mi amigo Lo confunde conmigo Yo estoy metido en el baño Cuando salgo me doy cuenta de esto Y mi amigo tiene que inventarle ciertas cosas A mi mujer Como que yo tengo dudas acerca de mis preferencias Al otro día Ya despiertos y más despabilados Llega mi amante Porque yo me había dejado la cartera Dentro de la bolsa de mi amante Entonces ella leyó la dirección Cayó al departamento Estaba mi mujer Y empieza a anormarse una serie de situaciones Que terminan en una comedia riquísima Muy hilarante Una comedia sana Aparte muy limpia Sin pastelazos Sin malas palabras Sin groserías Una obra muy bien planteada Y tremendamente bien actuada La verdad Oye Juan Ya con tanta experiencia ¿Cómo le has hecho para mantenerte En esto de la farándula? ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es No meterte con la gente Básicamente Llevar tu vida profesional De la mano De tus gustos Más que nada Y no Tener una disciplina Eso es Ser una disciplina Dentro de lo que es El comportamiento de uno Básicamente Oye Juan Te tengo que preguntar Digo que Una pregunta obligada es En TV Notas Ha publicado una nota Te la tengo que preguntar Sobre un romance Un romance Que está teniendo tu Sí Hombre Maki Claro Claro Para empezar Mándale Mándale Un saludo especial A TV Notas Y dile Que espero que les vaya Como se merecen Este Ellos van a entender Porque se los digo Creo que Creo que es una revista Muy perniciosa Muy maliciosa Y espero que realmente Les vaya muy mal Esa es la verdad Porque ellos Hacen mucho daño En realidad Hacen mucho daño Sí Es verdad La relación que yo tengo Con Maki Es muy buena Ellos lo toman ahí Como que De una manera Que Que no es No es honesto Lo que están diciendo No es cierto Creo que es una Una revista Que Buscó siempre A través de la basura Vender cosas Y vender Vender notas Nosotros con Maki Pasamos una Un comunicado de prensa Que nos Estábamos separados De que nos separábamos De esto hace un año Un año exactamente Fue en noviembre Del año pasado Y ellos Están tomando ahora Como que estamos Molestos Y esto En realidad Yo no sé Si Maki Tiene una relación Formal Con Enrique Y si tiene Una relación Formal La verdad Es que me imagino Que va a ser Un buen tipo Porque Maki No ha elegido Una mala persona Oye Juan Esto te molesta En algún momento Que te saquen Estas notas Lo que me molesta Es la actitud De la revista De inventar De mentir Dicen que no Que no Que no mantengo A Maki Que no mantengo A mis hijas Dicen que mis hijas Están felices Con la relación Mis hijas No saben Absolutamente nada Este Yo sabía De la relación Porque Maki Me lo contó Maki De hecho Entonces Este No No estoy enojado La verdad Oye En la revista En las notas Que se publican Insisto Hacen una Como una comparación De que esta persona Es más joven Enrique Más adinerado Enrique Enrique Hernández Ponce Es más guapo Adinerado Más joven Pues estoy de acuerdo En muchas de esas cosas No en todas Oye Y Ahí está Esta cuestión De Juan Soler Está intentando Reconquistar a Maki No Si es cierto No es cierto No, no es verdad No estoy tratando De reconquistar a Maki Este Ella lo sabe Pregúntenle a Maki Estaría bueno Que le llamen a Maki Y le pregunten ¿Te has buscado tú? A raíz de estas cosas No Para nada No, bueno Si Nos hablamos De hecho Fue Maki Quien me mandó la nota Me dice Mira lo que hacen Los desgraciados De esta revista Entonces Porque tengo una muy buena comunicación De hecho Hablo casi a diario Con Maki Tenemos dos hijas en común Quiero mucho a Maki Quiero mucho a Maki Respeto mucho a Maki Y esta Cuando se hizo La rueda Este comunicado a prensa El año pasado Dijimos que era Para que justamente Cada uno Ya llevamos dos años separados Entonces Yo Ahora en noviembre Ya son tres años Que estoy separado de Maki Seguimos viéndonos De hecho Voy a pasar navidad Con Maki Esto La gente no lo sabe Pero Voy a pasar navidad Con Maki Con Mía Con Azul Este Como familia que somos Somos una Jamás vamos a dejar de ser familia Quizás ya no seamos pareja con Maki Seguro O sea Ya no somos pareja con Maki No vamos a volver a ser pareja Ya lo dije también Hace tres meses Que para mí En este momento Las mujeres Cuanto más lejos mejor Este Pero no quiere decir Que no tenga Este sentimiento Este cariño por Maki Definitivamente ¿Esto afecta de alguna forma A la familia Esta nota? Lo que afecta Es que Uno trata de guardar Las formas Tenemos hijas muy chicas No tienen por qué Andar enterándose De absolutamente todo Y esta clase de revista Basura Como este Venota Porque declaro Que es una revista basura Este Lo que hacen es Inventar cosas Para vender Su cochina revista Y Y perjudicar Núcleo familiar Que nosotros nos comportamos Siempre nos comportamos Muy a la altura Muy a la altura Fuimos Gente muy tranquila Compartimos con la prensa Que nos habíamos separado Para que no tomen a mal Si nos veían saliendo Con otras personas E igual lo toman a mal ¿Por qué? Porque lo que quieren es vender Y tienen que inventar Y mentir A la señora Pati Chapoy Pati Siempre te respeté Hasta que dijiste Que yo inventé Lo de la separación Para vender Y para reflotar Mi carrera Dejé de respetarte Ese día Y este mensaje Es para ti No lucro con mi familia Jamás lo voy a hacer Y qué vergüenza Me da Ver que tú Hayas dicho eso ¿Hay alguna posibilidad De reencuentro? Seguramente no Reencuentro sí Nos vemos permanentemente Yo voy a Miami Está Maki ahí Con mis hijas Pero como pareja Pero como pareja No Eso sí Esto o sea Tengo tres años Separados con Maki Entonces esto Sí fue definitivo Es definitivo Y estoy muy contento Me da Me da Me da mucha tranquilidad Saber que ella Encontró una persona La verdad ¿Invitarás Invitarás a Maki Y a tus hijas Estás haciendo esta puesta En escena Que se llama Mi marido Eso se hace ¿Las invitarás En algún momento? Están completamente invitadas Están invitadísimas A venir a verme Espero que en alguna De las plazas Pueda coincidir Y si es aquí en Puebla Que me presento Ahora el viernes 29 Ahora el 29 Me estoy presentando Si pueden llegar Sería sensacional Para poder verlas Acá en el En el teatro principal Aquí en Puebla Juan, te agradezco mucho Por esta entrevista No, a ustedes Muchas gracias No, a ustedes 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 No, a ustedes